Buenas tardes comunidad de Chile. Mi nombre es Julián Sarmiento, entrenador de tenis de campo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. El día de hoy, siguiendo con nuestra campaña quédate en casa, venimos con una habilidad técnica específica del tenis de campo, la cual va a ser de derecha. Como primer ejercicio, vamos a realizar un calentamiento con raqueta y bola, el cual va a ir enfocado al golpe de derecha. Entonces, vamos a rebotar la bola hacia el piso. A medida que pase el tiempo, en un lapso de minuto por ejercicio, vamos a incluir una segunda bola con la mano izquierda. Ahí trabajamos lo que es ojo-mano. Siempre en posición de juego, 90 grados. Movilidad. Como en el segundo ejercicio del día de hoy, venimos con golpe de derecha al muro o a la pared. Entonces, la idea es que siempre pegue aca en el centro. Vamos a tener una distancia del centro hacia abajo y del centro hacia arriba. Lo ideal es que siempre llegue al centro. Posición. Vamos. Golpe de derecha. Revotar una vez. La idea es que siempre esté en movimiento. Siempre tenemos que tener las piernas flexionadas. Quédate en casa. Realiza deporte en casa. Quédate en paz?